Nos encontramos en esta linda tarde aquí en el Hogar del Niño, donde la verdad que tenemos seguramente muy pero buenas noticias con una obra obviamente que se continúa. Así que bueno, Coralia, contanos un poquito en qué instancia están ahora. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar en esta tarde lluviosa, pero para nosotros con todos los colores que se puedan imaginar, porque estamos felices, ya hace un mes, el 6 de abril es un mes de nuestro comienzo del proyecto Construyendo Esperanza. Ustedes pueden ver las imágenes de cómo están los baños, que ya es algo increíble el avance de la obra. Agradecer a todos quienes han aportado hasta el momento su granito de arena, se han comprometido con este proyecto tan maravilloso que es que los niños tengan un baño digno, ya que el baldecito de 20 litros va a quedar en el olvido, les puedo asegurar, porque fue así. Y nada, instarlo a que sigan acompañándonos y construyendo este sueño que ya es realidad, porque la obra ahora Eduardo va a contar los avances. Mostrarle a nuestra comunidad que dos instituciones se han unido por el mismo fin y qué importante que es trabajar juntos, acompañarnos, estar en el día a día, consultarnos y con todos los proyectos que seguimos teniendo, porque además de la obra, después vamos a tener más proyectos. Así que le doy la palabra a Eduardo, quien es el presidente de la fundación, que tiene adelante este sueño. Sí, estamos realmente muy contentos y muy agradecidos a toda la comunidad, desde grandes empresas hasta todos los particulares que están colaborando. Les recuerdo, bueno, el estado de la obra, que en su origen tiene un presupuesto aproximado de 17 millones, a un mes de su inicio ya, bueno, se tiraron abajo todas las instalaciones viejas, se hicieron nuevas paredes, se revocó, se están haciendo las instalaciones de agua, y después viene, ya va a ser la etapa final de las últimas divisiones. Pero bueno, la obra va en sus términos de tiempo. De ese presupuesto de 17 millones a un mes, llevamos ya compromisos de recaudación, y digo compromisos porque ya parte del dinero comenzó a entrar, y otro, bueno, es cuestiones operativas que se van a ir ingresando en los próximos días, ya tenemos aproximadamente el 60% del total de la obra. Así que, bueno, la obra no se para más. Así que vayan poniendo fecha de inauguración acá, Coralia. Sí, sí, yo te escucho y me sigo emocionando, realmente. Y bueno, se está programando una cena show, no sé quién quiere dar un poquito más de detalles sobre la cena show. Bueno, sí, la cena show se llevará a cabo el día 4 de mayo en el Club Progreso. Quien quiera empezar a reservar tarjetas puede contactarse con cualquiera de los integrantes de cualquiera de las dos comisiones, y ya empezamos a reservarle. Es importante que todos colaboren, porque es un proyecto enorme, aunque las dos instituciones hayamos tomado el compromiso de abordar la responsabilidad de comenzar a construir los baños, es un proyecto muy grande, entonces necesitamos que toda la gente se una a colaborar. Ok, esto, el tema de la cena, ¿también es para colaborar lo que se recaude para la obra de los baños? Totalmente, toda la recaudación de la cena va a ser para la reconstrucción de los baños, sí. Todavía faltan unos pasitos más. Bueno, sí, yo les quería contar un poquito, bueno, el tema, como decía Eduardo recién, la obra tiene un costo aproximado de 17 millones de pesos, y hasta el momento, recaudado por la cuenta bancaria, más efectivo que nos han ido acercando acá al hogar, llevamos recaudados aproximadamente 1.400.000 pesos. Como decía Eduardo, esa cuenta, nosotros la otra vez lo explicaba, y hoy también, aportes grandes, aportes pequeños, cualquier tipo de ayuda que nos pueda hacer llegar la comunidad, es más que bienvenido. Y respecto a la cena show que vamos a tener el sábado 4 de mayo, que dijo Eduardo recién, queríamos aclararles eso, que va a ser una cena show, y siempre teniendo en cuenta que el tema de la compra de la tarjeta no es solamente para la cena y disfrutar todos en gran familia, sino también para colaborar y ayudar en lo que es la reconstrucción de los baños. Una aclaración, ese 1.400.000 que mencionó Andrés, es en la cuenta recaudadora que se difundió ya desde un primer momento, ¿no es cierto? El resto de los aportes son aportes directos de particulares o empresas que se han ido visitando. En realidad lo que tenemos recaudado en este momento está arriba de los 4 millones y medio de pesos cercano a esa cifra, compuesta por el 1.400.000 de los aportes de la comunidad y empresas que han aportado cifras un poquito más abultadas, que redondean esos 4 millones y medio de pesos, y que sumados a los compromisos que tenemos en firme a resolverse muy rápidamente, estaríamos redondeando ese 60%. El 60% ya está, ya está comprometido, solo falta que se vaya recibiendo el dinero. Después hay varios contactos más con los cuales tenemos que cerrar o que nos tienen que confirmar el importe que van a aportar. ¿Podemos decir entonces que se está ejecutando la obra en tiempo y forma? Bueno, totalmente, un agradecimiento muy especial para el señor Miguel Fioramonti y a todo ese equipo de trabajo, que ustedes saben que hoy la institución está con todas las vacantes completas, están los 25 niñitos, y realmente el trabajo que hacen armonioso todos los días, de prolijidad, en el espacio que significa derrumbar, como dijo Eduardo, todos los baños porque se tiraron abajo todo, y ellos trabajan realmente con un orden, con una limpieza que es digno de destacar. Así que a Miguel le agradecemos de corazón lo que él también se está sumando a esto. Y con respecto a la cena show, que va a haber baile, que va a haber la rica comida que preparan las dos instituciones, decirle que aquel particular, que muchos nos preguntan, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ayudar? Sumate a la cena show que vamos a realizar con la tarjeta, nos llamás a cualquiera de nosotros y vamos a pasar un día impresionante, una noche impresionante. Y agradecer, por supuesto, a la gran comisión del Club Progreso, Nacho Siraco, agradecemos a todos que siempre tan gentilmente nos ofrecen el club. Así que nada, todos los miembros de la comisión Rotary Club y Hogar del Niño van a tener, ya el lunes van a estar seguramente en circulación. También hoy decía Graciela, el ayudarnos a difundir desde las redes sociales, el difundir toda esta maravillosa obra es muy importante para nosotros. Así que todos nos hemos unido para que los niños tengan los baños que se merecen. Y ya les digo, es una emoción, yo escucho y veo el día a día y es maravilloso. Quien ha podido ver los baños antes y los va a ver ahora es algo maravilloso. Y gracias a los medios que siempre están y siempre difunden todo nuestro trabajo.